Hola, aquí les traigo otro video. Este va a ser en referente al cuidado de mis orquídeas. Y estos son algunos productos con los que yo he mantenido mis orquídeas, mis suculentas. Mis orquídeas han florecido. Por lo regular florecen dos veces al año. Y aquí les voy a mostrar cómo es que lo hago. Es de Leap Shine. Me encanta porque deja las hojas súper brillosas, bonitas. Y pues vamos a empezar enseñándoles mis plantas. Las tengo a un lado de la ventana para que les dé bastante luz. No el sol directo, pero sí bastante luz. Esta, por ejemplo, la chiquita que tengo aquí, ella me florece como dos a tres veces al año. Y siempre se mantiene así. Le duran bastante las flores. Casi siempre se mantiene con flores. Y lo que me gusta usar mucho es una botella especial para tener una medida exacta de cómo es que voy a... Cuánto es lo que le voy a dar de agua a cada orquídea. Una botella me dura como para tres orquídeas. Y siempre es alrededor. Nunca es adentro de la hoja porque si le cae adentro de la hoja se puede ahogar. La hoja se pone amarilla, se pone en mal estado. Me gusta usar mucho este atomizador. Este lo encontré en Target. Y me gusta porque da una... Como humedad al ambiente. Y parece que la planta está en un ambiente tropical. Y, bueno, algo que también me encanta es, por ejemplo, esta hoja. Esta es dura, el color. Y eso es una planta saludable. Y eso es debido a su nutrición. Y también al cuidado como se limpia la hoja. Siempre hay que no tenerla sin polvo. Y esta, por ejemplo, me da también dos veces al año flores. Y son dos flores en un mismo pot. Y me encanta porque, pues, ya juntas se ven muy bonitas. Siempre se mantienen así como por unos tres meses las hojas. Y vamos a arrearla. No es mucho lo que se le pone porque, una vez más les digo, la podemos ahogar. Y, pues, eso no es lo que queremos. Este de orquídea, la comidita. Y esta de las hojas, el brillo. Los pasos sí importan. A mí me gusta primero ponerle la comida. Y, como consiguiente, me gusta ponerle el atomizador. Y para terminar, me gusta limpiar las hojas. Este de las orquídeas lo podemos encontrar, yo lo compré en Amazon porque, pues, para mí se me facilita. Pero también lo tienen en Home Depot, en Target, o donde vendan sus plantas. Pero online, pues, es mucho, mucho mejor. Nunca se va a poner este spray en las flores porque se pueden morir las flores. Entran en shock y no les gusta. Entonces, siempre va a ser en la raíz y en las hojas. Pero si le llega a caer a tu flor, puede que sí, no, no sobreviva. La manera en que lo hago para ponerle el agua, no sé si puedan ver, es muy, muy, ah, por encimita. Nunca me voy a ahogarlas. Nada más con que se mantenga humectada la raíz va a ser más que suficiente. Se hace una vez a la semana. Yo escojo el día, vamos a decir, el martes. Y cada martes que no se me pase regarla. Y háganlo por abajo de la hoja, nunca arriba porque se puede ahogar la planta. Después vamos a poner la humedad con el atomizador por encimita también. Y le da como un ambiente húmedo, tropical. Y eso les encanta a las orquídeas, ya que en este ambiente donde yo estoy es seco. Y vamos a terminar con limpiando las hojas. Yo uso nada más una servilleta, le pongo un rocío a las hojas y listo. Aprovecho siempre para también darle comida a mis suculentas. Una vez al mes le doy vitamina. Y es vitamina para suculentas. Y es muy poquito también lo que se le pone. Y es una vez al mes a lo máximo. Pueden esperarse hasta tres meses, no les pasa nada. Pero no es muy seguido. Esta planta ya tiene como tres años conmigo. Y estaba bien chiquita y ya ha crecido bastante. No la riego mucho porque me gusta regarlas todas juntas, cada semana. Entonces le pongo muy poquita agua. Las suculentas no requieren de tanta agua. Y para continuar les voy a enseñar mi flor amarilla. Esta me encanta. Casi no he visto aquí amarillas y esta la cuido bastante. Pero es un color como amarillo vibrante. Y por ejemplo, en comparación con mi otra orquídea amarilla, la otra es un amarillo más pálido y este es un amarillo más vibrante. Ella solamente me da flores una vez al año. Y no me da muchas flores, pero probablemente tenga que cambiar la maceta o algo así. Y aquí les dejo todas mis flores, cómo van. Espero y les guste. Si tienen preguntas, ya saben, pueden mandarme un mensaje. Aquí yo es mi experiencia de como tres años cuidando mis plantas. Muchas gracias por visitar. Gracias. 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 Gracias.